Buen día, gente bonita. Bienvenidos a mi cocina. Te saluda Manuel Monroy, Fonda Los Tres Amigos. Hoy te voy a preparar un delicioso desayuno y muy potente en cuestión nutrimental. Para estos tiempos de pandemia es lo que necesitamos para fortalecer nuestras defensas. Entonces, mira, te voy a preparar este, aparte es muy rico desayuno, muy ligerito, le cae bien a tu organismo. Voy a empezar aquí con el amaranto. Tengo una taza de amaranto. Ahorita lo voy a tostar. Tengo aquí dos cucharadas de avena. Tengo dos cucharadas de cacahuate. El amaranto contiene mucha proteína. Es un ingrediente, un cereal muy alto en proteína y vitamina. La avena, no se diga, contiene vitaminas, proteína, manganeso, magnesio. Y aquí tengo el cacahuate, dos cucharadas. Que si tú consumes como hombre o como mujer cacahuate constantemente, crea una inmunología al cáncer. Es muy bueno para las mujeres, previene el cáncer de mama. Entonces, pues hay que consumir cacahuate constantemente. Y yo para darle ese dulzor, tengo aquí tres fresas y un plátano y leche de la marca que tú quieras. Leche entera. Bien, pues me quedo tostando el amaranto, la avena y el cacahuate. Y te presento este rápido desayuno, cargado de mucha potencia nutrimental, pura vitamina. Con un plato de esto aguantas todo el día de verdad. Entonces, pues vamos a tostar el amaranto, la avena y el cacahuate. Bien, pues ya tengo aquí el sartén. Ya está caliente. Solo le voy a dar una leve tostada, eh. Muy, muy leve. Te lo puedes preparar sin tostarlo, no hay problema. De cualquier forma, no pierdes sus propiedades nutrimentales. Bien. Esto es rápido, eh. Es como el ajonjolí. Ya lo voy a sacar de aquí y me sigo con la avena. Bien. Ahora voy a tostar la avena. Solo dos cucharadas. Quieres ponerle más a tu desayuno, ponle con toda confianza. Es a tu criterio, eh. Bueno, esto es lo que voy a desayunar yo. Entonces, es la cantidad que yo le voy a poner. Bien. También la voy a tostar un ligerito. Muy, muy ligero. Bien. Pues ya la voy a sacar. Ahora voy a tostar el cacahuate. Bien. Ahora llegó su turno del cacahuate dos cucharadas. Lo que necesitas a la semana de cacahuate son 30 gramos. Y para las mujeres, de verdad, que previene el cáncer de mama. Consúmalo frecuentemente y así le diremos bye al cáncer. Delicioso y fácil desayuno. Pero muy cargado de nutrientes para nuestro organismo. Bien. Pues ya lo voy a sacar. Solo una leve tostada. Vamos, te presento el plato. Delicioso desayuno. Delicioso y poderoso desayuno. Bien. Ya está tostado, mira. Ya lo voy a sacar de aquí. Y vámonos a desayunar. Fonda a los tres amigos. Te saluda Immanuel Monroy. Suscríbanse y compartan esta poderosa, este poderoso desayuno. Bien, pues ya partí el plátano en rodajas. Y aquí tengo la fresa también. Ahora te voy a preparar el plato. Primero lo que vas a poner es el amaranto. Bien. Aquí tengo una taza de amaranto. Recién tostado. Ahora te voy a agregar la avena. Aquí está, también recién tostada. Son dos cucharadas de avena. Y aquí tengo el cacahuate. Treinta gramos de cacahuate. Bien, aquí entreveramos todos los ingredientes. Cacahuate, amaranto y avena. De verdad, te recomiendo que hagas este delicioso desayuno. Bien. Ahora le voy a poner el plátano y la fresa. Manos limpias. Vamos decorando nuestro plato. Acuérdate que de la vista nace el amor. Aquí vamos poniéndole las rodajas de plátano alrededor. Ahora vamos con la fresa. ¿Se te antoja o no se te antoja? Delicioso, de verdad. Y potente desayuno. Ahora vamos con la leche. Bien. Aquí le voy a agregar la leche. Yo no le voy a poner azúcar. Le puedes poner miel natural. Entonces así lo quiero yo. Yo lo dulce me lo va a dar el plátano y la fresa. Pues así quedó, mira. Delicioso. Mira nada más que ricura. Cacahuate, avena y amaranto y fruta, la que sea de tu agrado. Mira que delicia. Delicioso, de verdad. Bien. Me quedo desayunando. Espero te haya gustado esta receta. Poderosa y muy nutritiva. Desayunando con Manuel Monroy, Fonda, los tres amigos. Dios los bendiga, amigos. Y háganlo, prepárenlo para estos tiempos que necesitamos de nutrirnos bien. Déjate lo paso por la pasarela. Poderoso desayuno, pura proteína, vitamina. Y recuerda que el cacahuate previene el cáncer de mama. Yo no soy nutriólogo, yo soy cocinero. Yo soy chef. Simplemente te doy tips para que nos fortalezcamos nuestro aparato inmunológico. Nuestro sistema inmunológico. Bien. Dios te bendiga. Hazlo, compártelo y suscríbete. Dios te bendiga. Bye. Mira nomás. Ahora un platanito. Mira que delicia. Chao, pescao. Bye.